Muy bien Javier 70.2 70.4 70.5 Ok 2人ともドクターチェックを受けてください いや、すいません いや、すいません お願いします はい、ありがとうございます クレイジーキム選手です ママニー選手との対戦になりますが 印象というのはどういう印象をお持ちでしょうか いや、別に対戦相手に対する印象はあまりないですね 自分がどんだけ仕上げて どんだけ通用するかというか 自分の実力が 世界レベルにあるのかどうかを確かめる試合というか そんな感じです ご本人としても本当にこの試合というのを すごく重要に考えていると この試合、この試合というか 毎試合、毎試合、いつも後はないので 自分はそれを持って戦っていますけど 今日、実際に軽量でお会いした時の ママニー選手の印象というのはありましたか 別に何とも 相手の意識はしないようにしていますので トレーニング調整というのは かなり自分の中では 手応えのある仕上がりになってきているという感じですか 何て言えばいいの? 自分でどう感じているのか 手応えがある やるだけのことはやったつもりなんですよね 足りない… もっと足りないのかなと思えば足りないと思うし やりすぎたのかなと思えば やりすぎたのかなと思うし よく分からないですね 明日は試合はどういう試合にしたいと考えていますか どういう試合にしたい どういう試合にしたい 勝てればいいや 死ななきゃいいや そんな感じはいつも こういう勝ち方で決めたいというのは こういう勝ち方で決めたい 俺が怪我しないで 勝てればいい 慶応? できればいいよね 怪我しないで 生きてリングから降りれればいいよ いつもそうだから ハビエル・ママニ選手です 今回は日本初来日ということで キム選手との対戦になりますが キム選手の印象というのはどうでしょうか です これはトップで 非常に重要なと思います ただ 僕はトップで この時の連勝の名前だと 私はトップで 勝ち上がり の中で 彼女のこのレコードと 意味が多かったです 彼女の人は この時の例その点は 僕はトップで 特にこういうところに気を付けていきたいという点はありますか? No, la verdad, por ese lado estoy muy tranquilo, muy consciente de lo que yo puedo hacer al río del río, así que bueno, no queda más que las ganas de esperar la pelea, ¿no? Bueno, tengo muchas ganas de pelear, muchas ganas de enfrentarme a Crazy Game, significa muchísimo para mí esta pelea, así que bueno, espero que la gente realmente pueda ir al, pueda acudir al espectáculo y disfrutar, que tengo muchas ganas de mostrar lo que puedo hacer, ¿no? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Crazy Tiger Auxina 155 Algencina WBC 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 WBA WBC 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 ¡SIMATOVA TAKESI! ¡Round1! ¡Round1! y y y y y y y y ¿Qué es lo que se puede hacer? y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 de様子を買うプレジックル no más de lo que no la gente está ahí la gente está ríos y en el río y sarko le tenebré mami de brujo y en el maestro de un marco de chocé ¡Gracias! 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 ¡Papafo! ¡Gracias! 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 Hay que decirle a esta en la mano Y Hay que decirle Esquire 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 ¿Verdad? Esquire 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 ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Liti額! 左たち… 距離を取りながら ここは大ぶりでは飛ぶ込んでいきますね レベル D-illoブロックされている ここでこう day 第7ラウンド終了です 大橋さん、このラウンドはどうでしたか そのラウンド MORE KIMがね、良かったと思いますけども はい これは石本さん、どの辺りに要因がありそうですか えーと、やはりあの最後のジャブ Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y bien y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!